A raíz de los operativos viales del gobierno del estado, se incrementó el número de motocicletas en los corralones. Un ejemplo de ello es el depósito en la colonia Loma Bonita, propiedad del empresario Julio César Santana Hernández, a donde llevaron aproximadamente 100 de estas unidades que se sumaron a muchas otras en resguardo, siendo ya más de 200. Lo lamentable es que la mitad de ellas nunca son reclamadas y no pueden rematarlas. El maestro Santana Hernández, experto en el tema, indicó que la misma situación prevalece en los demás corralones de la ciudad. Sobre su procedimiento, explicó. Tiene que acreditar ante tránsito municipal, la mayoría de las veces la propiedad, igual como un carro, sus refrendos pagados, así como tener su factura en perfectas condiciones de legalidad y pasar a tránsito municipal. Si fue detenida en algún operativo por falta de placas o casco. Si la moto participó en un incidente vial o en un choque o algo, ya se pasan al Ministerio Público. El costo por día en el corralón para una moto es de 30 a 35 pesos, lo que muchas veces suma grandes cantidades, por lo que es importante la reclamen a la brevedad. Sin embargo, dijo desconocer los motivos por lo que no lo hacen. Suponemos que las motos no las pagaron a las tiendas donde las compran y les dan crédito, ya no las pagan y no tienen los papeles originales, por eso no las pueden sacar. O muchas de esas pueden ser robadas también y en los operativos de tránsito no verifican si las motos tienen reporte de robo. Además, se despintan los números de serie y es difícil después checar en los inventarios. Dijo que eso representa mucha pérdida para ellos en su resguardo y vigilancia, pues hay muchas motos hacinadas ahí, incluso algunas con más de 10 años. No tenemos una regulación por el Congreso del Estado, un reglamento o una ley que nos permita a los que nos dedicamos a este negocio para poderlos rematar, como lo hace Elijas en Guadalajara o como lo hacen en otros países, que al mes, dos meses ya los carros pasan un proceso de remate o destrucción. Aquí la verdad los legisladores no ven esto como un problema más grave. Yo lo planteé hace muchos años, en la década pasada. Pero no ha tenido respuesta de los diputados del quinto distrito y quienes presiden la Comisión de Vialidad para regular el tema. Recomendó a los motociclistas tener en regla sus papeles, circular con casco, chaleco, con placas, entre otras cosas, para evitar ser retenidos y que termine en el corralón su medio de transporte. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.